también nuestra alma con el Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros oritos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, te damos gracias, Señor amado. En este momento, Señor, yo sé que tú estás aquí, Señor amado. Estamos, Señor amado, oh, Señor amado, no dándole el último adiós, sino hasta luego, Señor, porque sabemos, Señor amado, que en Cristo la vamos a ver allá arriba, Señor amado. Pero estamos aquí con sus familiares, Señor amado. Ellos van a expresar una palabra en el cual, Señor amado, te pido, Señor, que seas tú guiándolo a cada uno de ellos, Señor amado. Ahora, Señor amado, vamos a leer una palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Job, en Job 14, 1 y 2. Dice, yo lo voy a hacer en español y ella entonces lo va a traducir en inglés. Dice, el hombre nacido de mujer corto de día y has guiado.